¿Tienes un talento especial? ¿Algo que puedes hacer y sabes que nadie más puede? Desde ojos saltones, hasta el hombre deshuesado. Aquí hay 20 personas inusuales con los talentos más extraños. Número 20. Chorros de ojos. Ahora, prometo que no es tan sucio como parece. Quiero decir, está cerca, pero no es tan sucio como parece. Y de hecho, esto tiene que ver con un maestro de todas las cosas con máscaras de Kung Fu. Este maestro de Kung Fu es un especialista en artes marciales de China y ha aprendido el antiguo arte de echar chorros de agua y leche de los globos oculares. Mira, te dije que no estaba tan sucio como parecía, pero está cerca. Y para ser claros, absolutamente puede hacerlo y lo ha demostrado a mucha gente con una precisión repugnante. Entonces, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, aparentemente lo que hace es inhalar agua por la nariz y luego simplemente la expulsa a chorros por el globo ocular. Si esto es realmente un arte antiguo, bueno, podría decirse que es un poco discutible. Pero lo que puedo prometerles es que no es un engaño ni una trampa de ningún tipo. De hecho, he visto a otras personas en televisión haciendo el mismo truco a su manera. Es absolutamente repugnante, pero también totalmente real. Ahora bien, ¿es una habilidad que te gustaría aprender? Probablemente no. Y honestamente no hablo de lo que podría hacerte en el futuro. Honestamente, en primer lugar, no parece algo saludable, pero tiene que ser un asesinato de los senos nasales. De todos modos, parece bastante orgulloso de su logro y eso es algo que podemos elogiar y realmente es una habilidad tan asquerosa como lo es de ver. Lo sé. Número 19. Ojos saltones. Ahora te advertiré que el próximo no es para los débiles de corazón, no es sangriento ni nada por el estilo, pero no es para aquellos que se asustan mucho por algo. Eso es para ser honesto, el chico increíblemente extraño. Bones es un aturdidor profesional. La influencer de las redes sociales tiene una gran base de fans en Instagram y también ha presentado en YouTube y TikTok. Bones experimentó por primera vez con los ojos saltones en la escuela secundaria cuando todos se asustaron después de su extraña demostración. Actualmente, su objetivo es establecer el récord mundial del ojo más abultado jamás visto. Si llega allí o no, es algo que honestamente puedo decir que no tengo ningún interés en saber. Y lo más importante es que cuando lo vi por primera vez, me asusté muchísimo. Mi mascota, la cobaya Twinkle, quedó tan traumatizada que fue a girar en su rueda y no quiso comer su lechuga. Me tomó mucho tiempo y mucha terapia lograr que ella superara eso. Pero en serio, pasaría al talento de Estados Unidos para mostrar su capacidad de sacarse los ojos, lo que en este caso significaba hacer que se salieran de las órbitas de una manera antinatural. Y parecía sacado directamente de una caricatura o de una película de terror. De hecho, si recuerdas quién incriminó a Roger Rabbit, cierto villano interpretado por Christopher Lloyd hizo algo como esto con sentimientos igualmente extraños. Ahora puedo afirmar desde una perspectiva médica que él no es el único que puede hacer esto, ni corre ningún peligro de que se le salten los ojos de verdad. Lo que conecta los globos oculares con sus cuencas es en realidad mucho más fuerte de lo que piensas. De ahí el mito de que es necesario mantener los párpados cerrados al estornudar, o de lo contrario, se le saldrán los ojos del cráneo. Sí, los cazadores de mitos han demostrado que eso es falso. De cualquier manera es una locura. Y no quiero hablar más de eso. Así que voy a seguir adelante. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. Baile de cejas. Y ahora algo mucho más sano y divertido. Sarah Allen, una colegiala de Sydney de cara fresca, se sentó frente a una cámara moviendo las cejas al ritmo de Don't Stop the Rock, una imitación del icónico comercial de chocolate Cadbury que se emitió en 2009. Su interpretación le daría fama mundial ante más de 56 millones de personas. Visitar YouTube para ver el clip, porque así es como ha ido nuestra sociedad, y ahí es donde nos entretenemos estos días, ver a alguien levantar y bajar las cejas. Y como puedes ver en el clip, supongo que es un talento bastante bueno. De hecho, jurarías que es falso porque las cejas no deberían moverse así. Y sin embargo lo son. Absolutamente lo hacen. Y ella es quien lo hace de todos modos. Ni siquiera La Roca puede conseguir que sus cejas se muevan así. Y es el campeón del pueblo, rico y director ejecutivo, todo al mismo tiempo. Ah, y si crees que este talento no la llevó a ninguna parte, estarías equivocado porque se convirtió en una gran mascota en Australia para ciertas marcas debido a su talento. Y todo empezó con ese clip de YouTube. Desafortunadamente, las redes sociales juegan un papel muy importante en el destino de las personas. Y estaba muy agradecida con todos sus seguidores y seguidores que nunca esperaron que su video explotara como lo hizo. Ella apenas estaba comenzando la escuela secundaria cuando salió el video. Y de todos los videos realmente entretenidos e informativos que hizo, este estúpido fue el que explotó y la hizo famosa. De todos modos, dejó la escuela y se dedicó al negocio de la moda, además de convertirse en una influenciadora de las redes sociales. Y a medida que creció en fama, incluso apareció en programas de televisión en Australia. La lección aquí es que a veces incluso las habilidades más extrañas pueden darte mucha fama y hacer perder el tiempo a muchas personas en línea. Número 17. La conexión de la lengua. Ahora estoy volviendo a un territorio quizás incómodo. En Nepal había un conductor de autobús y un día sus pasajeros lo pillaron haciendo algo único. No es una habilidad sucia, es simplemente otra habilidad extraña. Pero en resumen, puede lamerse la frente con la lengua. ¿Qué tiene eso de extraño? Te preguntarás. Bueno, saca la lengua ahora mismo. Adelante. Ahora con tu mano coloca tu pulgar en tu lengua y tu dedo meñique en tu frente y observa la distancia que tendrías que recorrer para llegar de uno a otro. Podrías estar diciendo que eso es imposible y la mayoría de las veces estarías en lo cierto. Pero este hombre es el rompedor de lo imposible porque tiene la capacidad de mover su mandíbula de tal manera que puede cubrir la mayor parte de su rostro y como resultado puede llevarse la lengua a la frente. Realmente no lo entiendo, pero está ahí para que lo veas. El humilde conductor de autobús se ha convertido ahora en una especie de celebridad en Nepal y disfruta bastante de su fama. Y para ser justos, eso es genial. Me alegra que esté recibiendo un poco de atención por esto y que haya hecho videos de sí mismo practicando esta habilidad junto con otras habilidades que aparentemente tiene. No puedo mentir. Es extraño. Parece antinatural. Y eso es todo lo que voy a decir sobre el asunto. Número 16. El pintor de lenguas. Bueno, no sabía de antemano que habría dos talentos en lengua. Bien, uno después del otro. Simplemente se siente mal de alguna manera. Y aunque este talento de la lengua no es tan asqueroso como el anterior, sigue siendo bastante asqueroso. Y como dice claramente el título, este es un tipo que puede hacer pinturas con su lengua. Este es Anil K. Y cuando pone su lengua en el lienzo, surgen obras maestras. Y debo señalar que esto no es algo que haya hecho solo una vez. De hecho, ha pintado más de mil imágenes con su lengua. Entonces, al menos, tiene mucha práctica haciendo ese tipo de cosas. Pero eso también plantea la pregunta de por qué lo harías. Resulta que él solo quería ser un tipo diferente de artista. Y ciertamente lo logró. Y señaló que, si bien es extraño, aparentemente puede lograr un nivel de precisión que ni siquiera los medios digitales pueden alcanzar. Pero espera hay más. Después de pintar, experimenta dolor en la mandíbula junto con dolores de cabeza, una ligera pérdida de visión y caídas en la memoria. Y duran unas dos semanas. Sí, aquí es donde podemos hacer nuestro anuncio de servicio público del día. Si bien puede ser interesante lo que puede hacer, no recomiendo hacerlo en casa ni siquiera intentar imitar su arte. Hay una razón por la que le va mal en el departamento de salud, porque ponerse pintura en la lengua y probablemente ingerirla con el tiempo puede dañar su salud de varias maneras. ¿Es una habilidad genial? Bueno, seguro. ¿Es algo que deberías replicar por curiosidad? Absolutamente no. Número 15. Rey diente. Bueno, ese es un apodo increíble, King Tooth. Aunque no es exactamente la habilidad en la que podrías estar pensando basándose en el nombre en sí. Lo más probable es que te estés imaginando a alguien que tiene un diente monstruoso y está siendo elogiado por ello, excepto que en este caso, en realidad se trata de la fuerza de los dientes de un hombre. Un hombre malasio que recibe el sobrenombre de Rey Diente en realidad jaló siete trenes con una cuerda de acero que tenía apretada en la boca. De hecho, el hombre estableció un nuevo récord mundial por el peso más pesado extraído con los dientes. Y envidió su capacidad para hacer esas cosas con sus dientes sin tener que ir al dentista. O tal vez si vaya. Sinceramente no lo sé. Los músculos de su cuello se tensaron y su rostro se contorsionó mientras arrastraba el tren que pesaba más de 297,1 toneladas a lo largo de 2,8 metros. Ah, y el récord que batió durante su intento de récord mundial, bueno, era suyo. Sí, el hombre se gana la vida con esto, así que deberías estar celoso o no. No, esa es tu prerrogativa. Pero piénselo por un momento. Piense en la verdadera fuerza de sus dientes y de su cabeza en general. Para poder hacer algo como esto. Sus dientes tenían que ser lo suficientemente fuertes como para sujetarse a un cable de acero sin romperse y luego tenía que mantenerlos lo suficientemente fuertes y apretados para poder mover su cuerpo mientras movía un tren de siete vagones. Eso no es fácil. Debería haber sido algo que en realidad fuera imposible. Sin embargo, lo hizo y aparentemente ha hecho varias cosas similares a lo largo de su carrera récord. Y eso nuevamente me hace querer alabar sus increíbles dientes. D. El escalador Ahora, lo más probable es que este no te asuste, pero a veces hará que tu corazón lata con fuerza porque se trata de un escalador. Y aquellos de ustedes que conocen a los escaladores probablemente sepan que muchos de ellos prefieren tener un arnés o sistema de seguridad en caso de que algo salga mal. Otros, aunque están libres de restricciones y dependen únicamente de sus cuerpos y sus habilidades para subir a la pared de roca en cuestión. Eso nos lleva a nuestro próximo poseedor de habilidades. Alex Honnold se convirtió en la primera persona en atravesar la icónica pared de granito de casi 3.000 pies conocida como el capitán, sin usar cuerdas u otro equipo de seguridad. Y eso significó que completó lo que puede ser la mayor hazaña de escalada en roca pura en la historia de este deporte. Y teniendo en cuenta que la escalada en roca se practica desde hace décadas, es toda una declaración. Ah, y créanme cuando digo que esta no es la única vez que hace un solo libre como este. Tiene su propio sitio web que muestra las audaces acrobacias que ha realizado en la escalada en roca a lo largo de los años y la fama que le ha valido. Ahora, en caso de que te preguntes dónde está la superhabilidad, piensa en lo que está haciendo. En el caso de la escalada a el capitán, tuvo que escalar una pared de granito sin red de seguridad, usando nada más que su fuerza de agarre. Esa es una prueba de fuerza, resistencia, confianza y absoluta valentía. Si algo saliera mal, entonces estaría muerto y aplastado. Pero no se cayó e hizo cosas así una y otra vez. Así que sí, tiene las habilidades y muchos escaladores probablemente desearían tener ese nivel de confianza para esforzarse. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 13. Habla rápido. Estoy seguro de que algunos de ustedes argumentarían que este podría ser su superpoder. Para disgusto de sus padres y maestros, maestros y amigos que a veces quieren que cierren la boca porque muchos de nosotros, incluyéndome a mí, a veces nos han dicho que hablamos demasiado rápido o que hablamos demasiado o que hablamos demasiado en nuestros videos y que la gente no puede entender lo que decimos porque vamos demasiado rápido para que ellos lo entiendan. Pero si escucharas a este tipo en cuestión, verías que no tienes nada contra él. John Mashida Jr. era famoso en la década de 1980 por su capacidad no solo de hablar rápido, sino también de hacerlo de una manera que era a la vez divertida e informativa al mismo tiempo. Hizo todo tipo de comerciales en los que lo contrataban para decir una gran cantidad de palabras en un corto periodo de tiempo y siempre lo hacía sin falta y sin perder el ritmo. Esto incluía anuncios médicos donde tenía que hacer la lista de efectos secundarios. ¿Y sabes cuántas palabras importantes hay en eso? El conversador más rápido del libro Guinness de los récords una vez incluso cantó cada letra de la canción mala de Michael Jackson en solo 20 segundos. Incluso lo hizo frente a la cámara solo para demostrar que podía hacerlo en un nivel simplista. La verdadera habilidad aquí no es solo que pueda hacerlo, sino que su cerebro puede procesar y leer cosas a un ritmo tan rápido que su boca puede traducirlas sin estropear demasiado. Esta es otra habilidad que no recomiendo que aprendas a menos que realmente quieras poder a la gente. Pero pensándolo bien, definitivamente hazlo si esa es tu motivación. Ahora levantan la mano. ¿Cuántos fanáticos de DC Comics hay por ahí? Bueno, entonces probablemente conozcas a la increíble hechicera conocida como Satana Satara. Ella es una maga que puede crear magia principalmente hablando al revés. Esto se conoce como logomancia y es un talento muy curioso de aprender. Ahora imagina hacer esa habilidad mientras cantas. John Austin es mejor conocido como el tipo al revés y habla y canta con total fluidez al revés, aunque lamento decir que no ocurre ninguna magia cuando lo hace o al menos no el tipo de magia mística. Algunos dirían que, no obstante, esto es sin duda mágico. Entonces la pregunta es, ¿cómo adquirió esta habilidad? Austin comentó que amaba la música y cuando solo tenía 5 años, su tocadiscos dejó de girar. Fue entonces cuando decidió girarlo con el dedo y no estaba muy seguro de en qué dirección debía IR. Así que probó yendo hacia adelante y hacia atrás y quedó completamente impresionado por lo que sucedió. Descubrió que había algunas canciones o partes de canciones que en realidad sonarían mejor al revés. Lo aprendió a una edad tan temprana y estaba tan enamorado que simplemente aprendió las reglas para invertir consonantes y sonidos. Y ahora domina el talento. Escúchalo tú mismo y verás lo extraño que es contemplarlo. Número 11. El susurrador de hienas. Siguiendo la línea de las referencias de DC Comics, tenemos la fascinante y peculiar historia de Yusuf, conocido popularmente como el hombre hiena, debido a su relación bastante inusual y casi antinatural con estos animales salvajes. Yusuf reside en Etiopía, un país con rica biodiversidad, y forma parte de una larga lista de personas que a lo largo de los años se han dedicado a cuidar de las hienas. Yusuf no solo se acerca mucho a ellas, sino que también se asegura meticulosamente de que sean atendidas en todos los sentidos posibles. Este cuidado incluye acciones tan sorprendentes como alimentarlas directamente desde su propia boca, imitando la manera en que sostienen la comida de la que luego se alimentan las hienas. Además, Yusuf mantiene una comunicación constante con ellas, hablándoles como si fueran sus propias compañeras. Es importante recordar que las hienas no son conocidas por ser las criaturas más amables o dóciles que existen. No son los peores animales, para ser claros, pero su naturaleza traviesa y a veces agresiva las hace bastante temidas. Este comportamiento explica por qué personajes como Harley Quinn, de DC Comics, encuentran en las hienas un atractivo particular. Sin embargo, claramente algo especial funciona entre Yusuf y sus hienas, ya que no lo atacan y han mantenido esta relación armoniosa durante años. Esta conexión única y duradera entre un ser humano y unos animales tan impredecibles es simplemente extraordinaria y digna de mención. Número 10. Corredores de cuatro patas. Hay un viejo dicho que dice que hay que gatear antes de poder caminar. Y eso es cierto porque cuando éramos jóvenes y desconocíamos las capacidades de nuestro cuerpo, teníamos que arrastrarnos a cuatro patas para poder desplazarnos. Era la única manera en la que podíamos explorar nuestro entorno de manera segura. Luego, cuando llegamos a la etapa en la que podemos andar en bípedo, abandonamos el enfoque de cuatro patas y nunca miramos atrás. Esto marcó un progreso importante en nuestro desarrollo. A menos que seas alguien como esta persona, que literalmente se ha entrenado a sí mismo para caminar a cuatro patas y luego correr a cuatro patas como si fuera un animal. No solo él y otros hacen esto, sino que incluso compiten entre sí en eventos organizados. Estos eventos son bastante singulares y han ganado atención mediática en los últimos años. Además, establecen récords mundiales, como cuando hizo los 100 metros más rápidos corriendo a cuatro patas en un tiempo récord de 15,86 segundos. Este tiempo impresionó a muchos y fue registrado en los libros de récords. Quizás sea un récord mundial demencial, pero de todos modos es real. Y los chicos y chicas que buscan récords como este entrenan duro para marcar mejores tiempos. Dedican horas de práctica y entrenamiento físico para mejorar su velocidad y resistencia en esta forma tan inusual de locomoción. Sus historias son a menudo inspiradoras y muestran el poder de la determinación humana. Los récords de hombres y mujeres fuertes son fácilmente algunos de los más deseados entre los récords mundiales de nuestro planeta, ya que representan una habilidad definitiva y un logro significativo sin importar cuándo se obtenga. Estos récords no solo demuestran la fuerza física, sino también la dedicación y el esfuerzo constante que se necesita para alcanzarlos. Lo que nos lleva a Mamalu, una mujer fuerte que ha logrado batir numerosos récords. Esta increíble atleta tiene algunos títulos récord realmente impresionantes, como la mayor cantidad de manzanas aplastadas con su bíceps en un minuto, después de destruir 10 de ellas entre sus brazos en el set de los show de récord en Milán, Italia, en julio de 2014. No solo es conocida por este logro, sino que Mamalu también tiene el récord de la mayor cantidad de directorios telefónicos desgarrados por una mujer en un minuto, después de romper 5 directorios de mil páginas en el mercado central de Austin, Texas, también en 2014. Sus hazañas no terminan ahí. Su capacidad para realizar estas proezas de fuerza asombra a todos los que la ven en acción. Entonces, sí, podría aplastarnos a todos con su fuerza impresionante, y eso probablemente sería un récord mundial también. Ah, y para ayudar a resolver una discusión en Internet, sí, las mujeres fuertes son hermosas y ese es el final de la discusión. La fuerza y la belleza no son mutuamente excluyentes, y Mamalu es la prueba viviente de ello. Número 8. Wim Hof. Ahora reconocemos que algunas de las habilidades que se muestran en esta lista desafían la lógica y la certeza, pero pocos de ustedes podrían pensar que son realmente imposibles. Bueno, rompamos esa creencia con Wim Hof. Este es un hombre que es tan bueno en respiración y control corporal que puede someter su cuerpo a niveles extremos de frío y calor sin siquiera inmutarse o lastimarse, y durante períodos de tiempo tan largos que es francamente ridículo. Enumerar todos sus récords mundiales llevaría algo de tiempo, ya que tiene muchos, lo que incluye cómo sumergió todo su cuerpo bajo hielo durante casi dos horas o cruzó un desierto sin una sola gota de agua para mantenerse hidratado. Y nuevamente, todo lo que hace es controlar su respiración y asegurarse de que su cuerpo funcione sin importar lo que haga. Como te prometí, tengo algunas personas realmente flexibles para que las examines. Tenemos a Emerald Gordon-Wolf. Ahora hay un hombre que es un contorsionista adolescente de increíble habilidad. Tanto es así que fue y demostró sus habilidades en América, consiguió talento. La opresiva rutina comenzó con los tramoyistas empujando una cómoda en el escenario con Simon Cowell, Sofía Vergara, Howie Mandel y Heidi Klum luchando por entender lo que estaba pasando mientras los jueces se miraban entre sí con confusión. De repente, la puerta de uno de los armarios de la cómoda se abría revelando a Emerald, con su cuerpo literalmente doblado por la mitad. Con una gran sonrisa, admitió que le encanta hacer acrobacias que realmente hipnotizan al público y como puedes ver en su rutina, es muy buena en lo que hace, pero no está sola en este tipo de habilidad de flexión. Número 6. El hombre deshuesado. La última entrada era una persona flexible con explicaciones razonables de sus habilidades como contorsionista. Pero esta vez, tenemos a alguien que es un poco más extraño en cuanto a cómo puede mover las cosas. Esta persona es de la India Occidental y puede hacer flexiones extremas hacia adelante y hacia atrás y girar los hombros 180 grados. También tiene la capacidad de hacer girar su estómago como una lavadora y rotar su cabeza y torso 180 grados. Eso es extraño. Eso es simplemente extraño. Y está un poco mal que alguien pueda hacer eso. Es más, en realidad tiene que entrenar para mantener este nivel de flexibilidad que termina haciéndome sentir peor con respecto a esta habilidad. Así que voy a seguir adelante. Número 5. Nuez. Eso es un juego de palabras, si no lo sabes, porque no estoy seguro si esta habilidad es más bien alguien que piensa en algo tonto para obtener reconocimiento. Verás, este hombre pakistaní abrió 247 nueces con la cabeza en solo uno minuto en un extraño intento de batir un récord mundial. Sí, en realidad. Fue un intento de batir el récord mundial. Romper un manojo de nueces con la cabeza en menos de un minuto. Eso es único. Verás, podría decirse que esto es lo que está mal con el libro Guinness de los récords mundiales porque puedes encontrar algo verdaderamente aleatorio para hacerlo y de repente eres poseedor del récord mundial. ¿Este tipo muestra con orgullo un certificado de su victoria? Además, ¿intenta definir defender esa habilidad que tiene? Estas son las preguntas que nos mantienen despiertos a mí y a mi conejillo de indias por la noche. Número 4. Piezas de acero. Conoce a Amandip Singh, un tipo al que apodan el hombre de acero, por la variedad de acrobacias que puede realizar. Este apodo no es solo una exageración. Realmente ha demostrado ser digno de él. De hecho, ha realizado tantas acrobacias que afirma que puede realizar más de 3.000 de diversos tipos, todas con una precisión y destreza impresionantes. Eso es mucho y es más que suficiente para incluirlo en esta lista de personas extraordinarias. Pero la verdadera razón por la que está en la lista no es solo por su habilidad acrobática. Lo que realmente lo distingue es un acto de increíble resistencia y valentía. En un momento, se permitió que lo golpearan 10 veces en la ingle con un mazo, estableciendo así un récord mundial. Este acto no solo muestra su resistencia física, sino también su capacidad para soportar el dolor, lo que lo hace verdaderamente extraordinario. Número 3. Cruce de tacones. Sin duda, una de las habilidades más aterradoras y peligrosas que puedes intentar tener es la de equilibrista, porque basta con un pequeño desliz o paso en falso y estás acabado. Ingresa a la slackliner profesional Faith Dickey, una mujer increíblemente valiente y decidida, quien decidió desafiar sus habilidades al intentar cruzar un cañón con tacones altos. ¿Realmente tengo que explicarle lo peligroso que es esto? El mayor riesgo aquí se debe a la superficie inestable y resbaladiza de los tacones altos. Incluso los zapatos normales tendrían problemas para cruzar una línea delgada debido al agarre limitado que tienen, pero con un tacón alto la dificultad se incrementa exponencialmente. La parte trasera del zapato, elevada y estrecha, sería suficiente para asustar a cualquiera. Pero no a Faith. Con una determinación inquebrantable y una concentración admirable, cruzó el cañón como una jefa, demostrando su maestría y coraje. Sin embargo, es importante recalcar que esta hazaña es extremadamente peligrosa y definitivamente no deberías probar esto en casa, ya que podría resultar en lesiones graves o peores consecuencias. Número 2. El inflador Esta es otra habilidad que, honestamente, es un poco extraña, si no inquietante en sí misma, pero definitivamente extraña de todos modos. Porque Chan Pasha tiene la capacidad de inflar un globo con su oreja. Y se demuestra como lo ven en la pantalla, el hombre se para al costado de la carretera girando la válvula en su oreja, que está conectada al globo. Se tapa la nariz y cierra la boca, y mientras se concentra, infla un globo de modelismo de 80 centímetros. Sí, eso es una cosa. También. ¿Por qué? Porque es algo igualmente importante. ¿Cómo es una cosa? Pero un día decidió intentar inflar un globo con la oreja de la nada. ¿Cuánto puede realmente inflar el globo con la oreja? En realidad, estoy bien sin que me respondan esas preguntas. Número 1. Super Hans Triken. Ahora también podrías terminar con alguien que tenga un nombre de superhéroe, ¿verdad? Con supermanos. Triken no tiene manos que sean supergrandes o superfuertes en la forma típica, pero son super porque tienen una habilidad que realmente aturde la mente. Son totalmente resistentes al calor de las temperaturas más altas. Lo demostró sumergiendo sus manos en aceite caliente usado para freír pollo y no le pasó nada a sus dedos. Aparentemente aprendió esto por accidente cuando le salpicaron agua caliente y no sufrió ampollas ni quemaduras después. Así que ahora usa esta habilidad para entretener a los clientes, hacer que la gente se pregunte qué está pasando realmente con sus manos. Todo eso proviene del ámbito de personas que probablemente te dejarán boquiabierto con sus talentos, en su mayoría increíbles. ¿Cuál de estas personas crees personalmente que tenía el mejor o incluso el más extraño talento del grupo? Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!